¿Cuál es el resultado de la pelota? Sinceramente nunca me lo imaginé, pero bueno, tocó, gracias a Dios tocó. Yo creo que aprendí mucho el tema de la técnica para controlar la pelota cuando viene una complicada, porque era todo siempre cancha empujada y siempre se complica la pelota con la cancha empujada. Más allá de los jugadores de Europa ya están con mucha experiencia en ese tema de las canchas, a nosotros mucho no, más yo que estoy en reserva, no estaba muy acostumbrado, pero bueno, ya me sirvió mucho para controlar y con el primer control ya sacarme uno de encima y poder seguir encarando. Le contaría lo grande que es Messi, bueno, más allá de que todo nos sorprende, pero en persona es una bestia. El primer día que llegó ya acá en el predio de la gafa, el tipo hace todo bien, le das una pelota muy complicada, te la controla y te encarga todo lo que venga, te limpia como si nada. Aparte de lo buena persona que es ya para pedirle una foto, recopado. Y con mucho nerviosismo porque en un mundial, como le dijimos, Argentina no era candidato, pero podía pasar cualquier cosa, yo le tenía fe, yo me tenía fe por Argentina. Lo vi ahí en el predio que estábamos viendo en el Complejo Bronici, estábamos mirando en una pantalla y todos ya con mucho nerviosismo comiéndonos las uñas, yo ya no tenía uñas directamente. Y cuando hice el gol rojo lo gritamos todos, no sabíamos cómo lo festejamos. Después del partido seguíamos festejando, cantando. Y nosotros queríamos seguir avanzando obviamente, tanto como lo de la mayor, nosotros también. Una felicidad enorme cuando hice ese gol. Creo en un Dios grande. Y yo sé que el único que me pudo hacer brillar delante de los ojos que me vinieron a mirar para que yo pueda viajar de España a la Sub-20, con la Sub-20 al mundial, fue Dios. Porque sin él no sería nada. Me preguntaba obviamente cómo me iba a mí, si yo estaba tranquilo, si extrañaba. Obviamente que yo extrañaba la primera vez que me alejo mucho tiempo de mi familia. También me preguntaba de lo que decía la prensa a casi los quilomos, ese tema. Y yo le contaba que allá la pasábamos bien. Nada que ver lo que decían. Le dije que trate de no creer más a lo que decían. Y que si tenía alguna curiosidad en saber que me pregunté a mí, yo le contaba que no tenía ningún problema. Tanto con mi familia y amigos que me mandaban mensajes. Voy a esta pretemporada, voy a hacer lo posible para que por lo menos estar en un banco de primera. jugarme, nada, para que me toque eso. Si no, la pretemporada que viene, el verano que viene, voy a estar. Voy a ir por mucho más. No me voy a conformar con esto, yo quiero más. El día de mañana también quiero estar en la selección mayor, como es par. Sí, no porque sea yo, sino porque como te dije, creo en un día grande, yo creo que el día de mañana me va a tocar estar como jugador oficial de la selección mayor. ¡Gracias por ver el video!